La primera gran premiere de una película en Hollywood se llevó a cabo el miércoles 18 de octubre de 1922 para la inauguración del primer palacio cinematográfico en la meca del cine, el teatro egipcio, y fue con la cinta Robin Hood, una película estadounidense dirigida por Alan Duan y protagonizada por una de las estrellas más rutilantes del cine norteamericano de acción de los años 20. Douglas Fairbanks, un auténtico acróbata de la gran pantalla, sus grandes dotes físicas le permitieron llevar a cabo las escenas de riesgo prescindiendo para ello de dobles. Es la primera gran producción rodada en torno a la figura de Robin Hood. El guión del film fue escrito por el propio Fairbanks aunque utilizó el seudónimo de Elton Thomas. Robin Hood fue la producción más cara de la época a un costo de un millón y medio de dólares y una gran parte del presupuesto se destinó la construcción del mayor decorado edificado en Hollywood para una película de cine mudo. Se trata de un imponente castillo diseñado por Lloyd Wright, hijo del célebre arquitecto Frank Lloyd Wright. Esta película resultó ser la gran catapulta que lanzó al éxito a Douglas Fairbanks como una de las estrellas más destacadas de Hollywood. Cabe señalar que este largometraje estuvo integrado dentro de la lista de películas perdidas del cine mudo hasta que en los años 60 lograron recuperarla. Mi nombre es Andrés Bermea y esto es una vuelta al cine en 80 segundos.